bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal John Matravel vamos a realizar un recorrido en boogies en los que también conoceremos uno de los cenotes aquí en Punta Cana estamos saliendo en este momento desde el sector de los corales a realizar esta bella actividad nos van a llevar en este vehículo Adventure boogies hola hola estamos llegando a Adventure Ruiz ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la época antigua a la colonización. 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 Ahora degustamos el chocolate con leche Uy, delicioso, muy rico Sin duda alguna, aquí en República Dominicana encontramos unos productos muy ricos Vemos aquí el procesamiento del tabaco Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Vamos a ver 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 La República Dominicana se caracteriza por este producto que es de los mejores del mundo ¿Es correcto? Así es Y mirá Primero era Cuba, pero ya Cuba quedó en segundo lugar Vale Un producto 100% hecho a mano Así es Y vamos a ver Y vamos a ver Para devolvernos al lugar en el que iniciamos esta aventura Con esta maravillosa empresa Adventure Boogies Nuestro vehículo de green color Nuestro vehículo de green color El verde Ya estamos terminando esta gran aventura en los Moogies Por apenas $50 dólares por persona Te puede divertir una buena jornada También podrás conocer un gran cenote con agua muy refrescante Y también hacer degustaciones de algunos de los productos que se fabrican aquí en República Dominicana Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido Vamos a parquear este bello Moogie Si te gusto este video te agradezco suscribirte a mi canal Jorma Travel Activar la campanita y compartir Nos vemos en una próxima Chao, chao ¡Suscríbete!